Bueno, primero felicitar a la comunidad educativa, por supuesto del sur del departamento de las colonias, porque como bien señalás, el día lunes se van a encontrar en el Centro Cultural Provincial, en la ciudad de Santa Fe, la red de coros de, le llamamos San Carlos, pero involucra a San Carlos Centro, Norte, Sur, Hesler, Loma Alta y San Jerónimo del Sauce, que son alumnos de escuelas públicas, y bueno, en algún caso privada, que han hecho un trabajo con los docentes, que quiero también destacar, son este trabajo que se hace en las horas de música, conformando un coro, una red de coros, que en este momento la verdad que son para distinguir, porque estamos hablando, en el caso de la red de coros de San Carlos, estamos hablando de más de doscientos alumnos de escuela primaria, recordando que además tuve la oportunidad de visitar el mega concierto en San Carlos Sur el año pasado, y ahí hay un trabajo que supera, bueno, el aula, esto tiene que ver con cientos y cientos de niños y niñas cantando, que se pueden hacer trabajos de integración, sin mirar a, digamos, a las limitaciones de ningún alumno, y además el dato concreto es que a esa red, en Santa Fe, se va a integrar la red de coros, también de escuelas públicas, de Alto Verde, que también ha sido reconocido el año pasado como la distinción del camino de la educación por la propia ministra Balagué. Sí, con lo cual en el Centro Cultural, el día lunes a partir de las nueve de la mañana, vamos a estar escuchando a más de quinientos, quinientas voces de escuelas en una red de coros, que la verdad que nos demuestra la potencia que tiene la educación pública cuando se unifican criterios, cuando se optimizan los programas, cuando el docente trabaja en red con otras escuelas, cuando se eliminan las barreras de discriminación, cuando uno mira que siempre es diferente al otro, pero tiene en común la capacidad de poner su voz para, con las mismas notas y un pentagrama, poder articular lo que va a ser este mega concierto, que también era un deber de la región cuarta de educación reconocer el trabajo hecho, en este caso, por la red de San Carlos. Estuvimos hablando con algunos docentes en los últimos días que estaban preparando el repertorio, cómo ponerse de acuerdo, y destacaban que estas acciones exceden las expresiones artísticas, y son tareas absolutamente integradoras, de realidades sociales muy disímiles, que pueden confluir en un mismo espacio, e intercambiarse esas experiencias, y enriquecerse en base a las mismas. Sí, totalmente de acuerdo. La palabra convivencia supera a la actividad, en este caso, musical, porque también tengamos en cuenta que el día lunes, además de ser recibido por la ministra, van a compartir almuerzo, van a, los alumnos van a visitar, bueno, el Molino, la Redonda, lugares de desarrollo cultural de la ciudad de Santa Fe, la convivencia con el tiempo, ese tiempo de intercambio con otras escuelas, ninguna escuela se repite su contexto con la que está incluso más cerca, y en ese sentido los docentes han hecho un trabajo que es digno de reconocer, promover y sostener a lo largo del tiempo, porque, bueno, el volumen que ha tomado la Red de Coros es un trabajo que incumbe a docentes, no solo de la modalidad, sino también del nivel, y además acá hay un trabajo muy fuerte de la supervisión. En este caso, yo también quiero destacar, la supervisora Alejandra Regiarro tiene el circuito a cargo de educación primaria, que eso involucra a veces la movilidad, los ensayos, la coordinación de los tiempos, y un último elemento que yo no quiero dejar de agradecer es que todo esto es posible también porque, bueno, el traslado de alumnos en transportes oficiales ha sido también logrado por el compromiso de cada uno de los intendentes, en este caso en San Carlos Centro y presidentes de comuna, de cada una de esas localidades que también van a estar acompañando a los niños, padres y madres. O sea que para nosotros, la Región Cuarta está de fiesta el lunes, porque, bueno, una vez más se destaca el poder transformador e integrador, con inclusión, con calidad que tiene la educación santafesina. Juan Cruz, la última, ¿el Ministerio solventa los traslados de tantos chicos o cómo lo ensamblan a esta cuestión económica? Digo, porque son erogaciones importantes. Sí, sí, por eso destaco que el traslado en este caso ha sido una propuesta conjunta, pero particularmente sostenida por cada uno de los gobiernos locales. ¡Gracias!